Un saludo al glorioso ejército mexicano. Nosotros estuvimos hablando de ellos cuando fue la crisis del sismo. Los vimos ser aplaudidos en las calles por los ciudadanos que necesitaban ayuda. Pero el motivo de este video es mencionarles que el ejército mexicano tiene una gran responsabilidad que no vemos que cumple al 100%. El ejército mexicano recibe en presupuesto anual más del doble del que se da para educación. Díganme ustedes, ¿para qué queremos más ejército si lo que necesitamos es más educación? Si nosotros tenemos gente más educada y más productiva y que tiene empleo, bajamos la inseguridad y también bajamos la posibilidad de que sean reclutados miles de chavitos por el narco. Un narco que combate el ejército. Entonces el ejército es como tener engrosamiento total de toda lo que es la maquinaria de la violencia y la represión y no se está viendo el problema de fondo que es el asunto económico y educativo. No es posible que el ejército mexicano esté recibiendo, fíjense nada más, recibe más de 4 mil millones de pesos al año. Educación, 2 mil 140 millones. Mentira, ¿saben cuál es? Ahorita que estamos viendo los datos aquí, pues sí, son 8 mil millones. 8 mil millones de pesos contra 2 mil millones de educación. Ups, ligero error. La diferencia son 6 mil millones de pesos. ¿Qué harían ustedes con un sistema educativo que recibiera 8 mil millones de pesos al año? ¿Qué pasaría con nuestras escuelas? ¿Qué pasaría con nuestra tecnología? ¿Qué pasaría con nuestra ciencia? ¿Qué pasaría? Porque imagínense ustedes, si el ejército que nada más son 267 mil 500 efectivos, con reservas de 76 mil 500, con vehículos blindados que son 695, aeronaves 362 del año de mamá cachimba. Hombre, pues alguien se está quedando con mucho dinero y alguien está utilizando todo el erario público para favorecer a los grupos represivos oficiales. Aquí, algo tendría que cambiar. Por cierto, si nosotros mezcláramos Sedena y educación, encontraríamos que Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, dice que su programa educativo propicia una educación integral, armónica, profesional militar, científica, tecnológica, humanística, axiológica y físico-mental. ¿Cuál de estas le compramos? A ver, ¿ustedes creen que realmente la educación del ejército sea humanística? Que levante la mano, a ver, ¿quién levanta la mano? A ver, ¿por qué va a ser humanístico? Porque entonces tendríamos que estar hablando de valores morales, de valores éticos, y entonces nos vamos a la axiología de la que ellos están hablando. La axiología es una rama de la filosofía que se dedica justamente a estudiar la naturaleza de los valores. ¿Qué valores están dando? Entonces, la axiología está siendo utilizada para qué, le preguntamos al Secretario de la Defensa Nacional. Para que la gente no tenga culpa por la represión como en Tlatlaya o asesinar a la gente civilmente para desaparecer 43 chamacos. Para eso es lo que tienen en el sistema educativo dentro de la Fuerza Armada. Parece que se educa en abuso. Y parece que los 6 mil millones que tiene de diferencia al ejército realmente no favorece a la población. Nada más ustedes vean, en el terremoto llegaron, sí, pero no llegaron con las grandes casas de campaña ni la gran infraestructura para apoyar. Ocuparon la que los civiles habían puesto. Y tiempo después, cuando empezaron a irse, los pocos soldados que se han quedado en las calles cuidando algunos edificios, viven bajo las lonas o están bajo las lonas que consiguieron los voluntarios. ¿Dónde está esa gran infraestructura del ejército para apoyar a la población? Se agradece que hayan venido, pero ¿qué creen? No fue suficiente. En El Hijo del Rayo te invitamos a que siempre estés con los temas que causan alguna controversia y algún dolor de cabeza para algunas personas. Suscríbete a nuestro canal de videos, El Hijo del Rayo, en YouTube y también dale like a nuestra página en Facebook, El Hijo del Rayo. Así que mantente informado, mantente con El Hijo del Rayo. ¡Gracias!